Muy buenas, soy Beatriz Rico. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Amantes del fútbol y amantes del mundo y del carzondeo en general. Bueno, me acaban de invitar, y yo también os invito a todos vosotros, el próximo 30 de diciembre a Civitas Metropolitano. Ya sabéis, el de Wanda. Pues, ¿quién me ha invitado? Richi Castellanos. Es el partido que él organiza todos los años a favor de la Fundación Raíles. Y es que va a haber muchísimas sorpresas. Ya sé que no puedo contarlo todo, pero es que... Es que no puedo contar más. Solamente os puedo decir que yo también voy a tener una camiseta con mi nombre y voy a bajar al campo con eso. Ya, ya, ya no cuento más, ya no cuento más. El próximo día 30 en el Civitas Metropolitano, en Wanda, qué mejor manera de ir despidiendo el año. Fútbol, solidaridad, amigos, un montón de compañeros y al campo. A jugar, a jugar. ¿Cómo se nota que tengo del precio justo, eh? Es que lo llevo la sangre.